hola amigos bienvenidos un día más a dibuj clases hoy vamos a dibujar a la famosa hello kitty y para ello vamos a empezar dibujando el lazo que tiene en su oreja izquierda vamos a hacer primero un círculo y de este círculo van a salir cada parte del lazo 1 y por el otro lado el otro y ahora vamos a hacer en la parte de justo pegado al círculo dos círculos más pequeños así ya tenemos el lazo listo ahora ya podemos dibujar la silueta de la cara entonces vamos a empezar por aquí y vamos a hacer una oreja será como un pico triangular y continuaremos hacia abajo de esta forma y seguimos hasta llegar al lazo y del lazo saldrá la otra oreja vamos a hacer el otro pico de esta forma ahora vamos a hacerle los ojos y tendrá dos círculos a cada lado uno y el otro es muy sencillo y vamos a hacerle un circulito para la nariz ahora solamente nos falta hacerle los bigotes le hacemos uno dos y tres y lo mismo en el lado izquierdo uno dos y tres tres bigotes ahora vamos a continuar haciendo el cuerpo y el cuerpo es muy sencillo simplemente salimos de aquí y hacemos como si fuese una especie de corazón pero con la parte de abajo plana de esta forma le haremos el baby que siempre lleva y los brazos que haremos uno por un lado y la mano y el otro por el otro y marcamos la mano y ya está ya tenemos lista a hello kitty dime en los comentarios que te ha parecido dale a me gusta si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal para no perderte los nuevos vídeos chao chao y